Cuadrar el círculo de esta obsesión, no, no Asumir que rendirse no es una opción, no, no Saber que no os puedo aniquilar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, quito ese Ecuador Y no está en Perón Buenos Aires, Argentina No llores por mi mal Cayó el puente que nos vio nacer El estribillo y no se quedará con él Saber que no os puedo colonizar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, quito ese Ecuador No es suficiente para firmar la paz No es suficiente para firmar la paz